¿Qué eres? Tengo muchos nombres. Satán. La vanidad es sin duda mi pecado favorito. Kevin es el más básico, narcisismo, la droga más natural. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, soy un devoto del hombre. Soy un humanista. Puede que el último humanista. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar que el siglo XX ha sido mío por completo? ¡Todo mío, Kevin! ¡Todo mío! ¡El anticristo! ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¡El anticristo! Y aspiro al título. ¡Vigésimo asalto! ¡Uy, estoy listo! ¿Qué me dices? ¿Qué puedes ofrecerme? Todo. Lo que pidas. ¿Qué quieres? ¿Qué tal la felicidad para empezar? El placer inmediato, el placer del campeón. A todos los niveles que imagines. Será como la primera raya de cocaína. Como entrar en el cuarto de una chica desconocida. ¿Te suena? Vas a tener que esforzarte un poco más. Lo sé. Me estoy empezando a calentar. ¿Quieres más, verdad? Te mereces más. Me toca a mí. Libre albedrío. ¡No!